¿Santa Fe Clan y Maya Nazor terminaron? Para los fans de la pareja formada por Santa Fe Clan y Maya Nazor no ha pasado desapercibido que desde hace tiempo ya no se les dé juntos ni se dedican mensajes amorosos y fue ella quien al parecer ha confirmado el rompimiento a través de un en vivo en su Instagram Mucho respeto tanto él para mí tanto para él para mí el día que queramos hablar pues lo vamos a hablar no tengo nada más que decir El cantante nacido en Guanajuato enamoró a la influencer el gran amor entre ambos rindió frutos pues en abril de este 2021 anunciaron que se convertirían en papás de un pequeño para quien ya habían elegido el nombre de Luca pero apenas 6 meses después del nacimiento de su primogénito al parecer la pareja ya enfrenta su separación y aunque Ángel Quesada no ha dicho nada al respecto Maya Nazor sí confesó a sus millones de seguidores a través de un en vivo pues desde el festejo de cumpleaños del rapero que realizaron el pasado 30 de noviembre ya no los habían visto juntos de hecho en la celebración que hizo Ángel Quesada en su barrio para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe no estuvo Maya pero sí los youtubers leoneses e incluso se especulaba que Ángel había provocado una escena de celos entre ambos y un día después en el festival que Santa Fe organizó en su barrio se le vio bailando toda la noche con otra joven ¿crees que este sea el fin de la pareja? déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal solo si me gustaría que dejen de estarme preguntando todo el tiempo por Ángel en mis TikToks, en mis fotos, basta